La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, dice al respecto de esa sentencia que algún fallo existirá en la redacción de ese proyecto cuando el TSJA ha anulado por octava vez las aletas. Esta mañana hablaba Martínez durante la rueda de prensa sobre la Junta de Gobierno local celebrada en el consistorio. Un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no declara nulo o no declara inaceptable una declaración de una actuación de interés autonómico si no ve que no se ajusta al preceptivo o la propia norma de la comunidad para que sea declarado. Entonces yo no digo que no está ajustado a la legalidad porque si no le habrían dicho que sí. No sé si me explico. Quizá no me explique bien al decir ilegalidad pero no está ajustado a la legalidad desde el momento que te dicen que no lo puedes hacer. A nosotros al ayuntamiento nunca nos invitaron a estar allí ni tal si que al gobierno de Puerto Real solo estaba como oyente. Y fíjense lo más duro, lo más duro, el mayor ataque a la autonomía municipal que ese planeamiento no tenía nada que decir dentro de su término municipal el ayuntamiento de Puerto Real. Que eso es gravísimo. Yo lo que pido como alcaldesa y como diputada es que lo que se vaya a hacer se decida rápido. El señor López Gil lo que tiene que hacer es explicar cómo es posible que una declaración hecha por la comunidad autónoma andaluza al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se le haya declarado nula. Que no sirve, que no se puede hacer.